Una de las cosas que jamás vemos que ocurra es que cuando le decomisan a los delincuentes propiedades, muchísimas propiedades, muchísimo dinero, desaparecen, no vemos qué pasó con ellos, o en el caso de las residencias, recuerdo mucho una que está en Mazatlán, en el malecón de allá de Mazatlán, que le decomisaron a los Arellano Félix, ahí está cayéndose con los sellos de la PGR y ahí cayéndose. Bueno, pues en Tijuana, como ustedes sabrán, detuvieron a tres de los delincuentes más sanguinarios de la historia de esta ciudad, Alteo, Almuletas y Alcarateca, pues acaba el servicio de administración y enajinación de bienes anunciar subasta de todos los inmuebles de estas personas, cuando menos de una gran mayoría de ellos. En el Semanario Z hicieron un recuento de todas estas cosas. La redacción dice, hace casi cuatro años, un juez federal declaró procedente la acción de extinción de dominio en contra de casas y terrenos afectos al presunto narcotraficante Raidel López Uriarte, en Muletas. Hace cinco años, el mismo juzgador desapoderó a Teodoro García Cimental, el Teo, y sus testaferros de un inmueble en Baja California Sur. A tanto tiempo de distancia, el gobierno federal, hoy dueño de los bienes, apenas les da de estima a través de sus subastas mensuales. De esa manera, un inmueble que perteneció a presuntos testaferros del Muletas en el ejido Matamoros, en Tijuana, fue anunciado durante octubre en la subasta que habrá de realizarse dentro de unos cuantos días, en tanto que otro lote será anunciado en fecha próxima y se tiene el dato que otra propiedad ya fue vendida en julio pasado. Por su parte, la residencia asegurada al Teo, tras su captura en La Paz a principios del año 2010, también será incorporada a las ofertas del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, luego de varios meses de tardanza en el avalúo correspondiente, aunque por el momento se guarda el sigilo del monto que deberán ofrecer los postores. De alhajas incautadas y que fueron ganadas a Carlos Gamiño González, el karateka, también en procedimiento de extinción de dominio, autoridades dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informaron que fueron subastadas en julio y encontraron compradores. Estos datos de los presuntos miembros del cártel Arellano Félix que perdieron sus juicios de extinción de dominio se conocieron luego de que el juez tercero de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México requiriera a las diversas dependencias implicadas en administrar los bienes que pasaron a ser propiedad gubernamental de darles destino. Y es que si los procedimientos de extinción de dominio son tan escasos como lentos, lo que les comentaba, el destino final de los bienes inmuebles y productos financieros de los que se les desapodera la delincuencia organizada es incierto. Y las sentencias dictadas hace ya varios años aún no son ejecutadas en su totalidad, pues la mayoría de los bienes no tienen un acomodo definitivo. De los cientos de bienes subastados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, sólo unos cuantos los transfiere la Procuraduría General de la República como activos que son instrumento objeto o producto de delito. Es decir, imagínense cuántas casas, cuánto dinero, cuántos vehículos, cuántas joyas, cuánto no les han decomisado. Nunca sabemos dónde está. Bueno, pues ni siquiera los venden, los subastan. Probablemente los autos que decomisan ahí se quedan en los desguaces. Autos de lujo, autos blindados y ahí se quedan. Por ejemplo, la finca anunciada de El Muletas en subasta y que pertenecía a este o a sus testaferros está ubicada en la calle 7, número 47, lote 1, manzana 32, zona urbana, en el exegido Matamoros, en Tijuana. Consta de terreno y construcción. Fue incluida para su venta en la licitación pública de bienes inmuebles, subasta a sobrecerrado, cuya convocatoria se publicó el 8 de octubre reciente. Las instalaciones y obras complementarias del inmueble tienen una superficie de terreno de 1,582 metros cuadrados, 335.40 metros cuadrados de construcción. El precio base de venta está tasado en 2.140.956 pesos y la convocatoria tiene como fecha de fallo el 26 de octubre de 2018. Entre las bases se menciona que debió aportarse un anticipo del 25% del precio total de la venta a más tardar el 1 de noviembre y la liquidación del 75% restante se saldará antes del 14 de enero de 2019. Un juez especializado en extinción de dominio requirió al coordinador jurídico de bienes inmuebles del Servicio de Enajenación de Bienes para que informara sobre las acciones que se han realizado para la venta del inmueble en mención y de otros dos relacionados con la sentencia 4, diagonal 2013, donde se decretó la adjudicación de los bienes en favor del gobierno federal. De esa forma, la Coordinación de Comercialización de Bienes Inmuebles dependiente del organismo descentralizado informó que de acuerdo con respuesta a la coordinación post-venta, ya fue vendido el inmueble localizado en la avenida Río Mississippi, número 61, sección 6472, Paraíso del Río, tercera etapa, también identificado como Lote 61, Manzana 49, Colonia, Zona Río Tijuana. La venta se realizó en licitación pública el 1 de junio de 2018, cuya postura original fue de un millón 979 mil 667 pesos. Sobre el tercer bien inmueble relacionado con el Muletas y que se localiza sobre la calle Circuito Misión San Miguel sin número, Circuito Misión San Juan Capistrano, Lotes 46 y 47, Manzana 132, Fraccionamiento Misión del Mar en Rosarito, Baja California. El Servicio de Enajenación de Bienes informó al juzgador que ya se encuentra comprometido para venta, por lo que será incluido en algún evento comercial, es decir, en una próxima subasta. Si bien los inmuebles señalados no eran propiedad de López Uriarte, ex jefe de células del cártel Arellano Félix, sus dueños o prestanombres permitieron que en ellos se realizaran actividades delictivas. Además, durante los cateos realizados en 2010 luego de la detención del Muletas, se localizaron dentro de los domicilios armas de fuego, cartuchos, dos paquetes con marihuana, 16 vehículos, caballos y otros objetos que resultaron fruto del crimen organizado. En este caso, el Ministerio Público actor demostró la existencia de un hecho ilícito que se vincula con los inmuebles afectos al juicio, mientras los demandados a quienes correspondía desvirtuar esa legitimidad no aportaron elementos probatorios eficaces para ello. El 6 de noviembre de 2014 se decretó la procedencia de la extinción de dominio, resolución confirmada en segunda instancia el 27 de enero de 2015. Durante, luego los bienes del Teo, que también son bastantes, durante su aprehensión ocurrida en 2010, a Teodoro García Cimental el Teo le fueron asegurados 400 mil pesos en efectivo y una residencia en La Paz, Baja California Sur. Ambos bienes los perdió por la procedencia del juicio de extinción de dominio 9, diagonal 2012, en el juzgado especializado en la materia en Ciudad de México y único, con cobertura en toda la República Mexicana. La finca está ubicada en el número 710 de la calle Paz Vela, lote 24, Manzana 101, 013, 113, Colonia Fide Paz. Tanto el dinero como el inmueble pasaron a ser propiedad del erario federal por sentencia dictada el 12 de agosto de 2013, confirmada por el Tribunal Unitario en materia civil, el 22 de noviembre siguiente. A la fecha, permanece bajo custodia del servicio de administración y enajenación de bienes. Intrigado por el destino de este bien, desde mediados de año, el juez tercero de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región solicitó al coordinador jurídico de bienes inmuebles informar qué ha pasado con la propiedad. La respuesta, mes a mes, era que la coordinación de evaluación de dicho organismo ya realizaba los avalúos correspondientes. Después de la demora, se sabe que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales ya entregaron los dictámenes del inmueble, aunque no ha trascendido el valor. El juzgador está enterado que los dictámenes de la finca de la calle Paz Vela fueron entregados, a su vez, a la coordinación de comercialización de bienes inmuebles, por lo que volvió a requerir al coordinador jurídico de bienes inmuebles para que, a la brevedad, informara al órgano jurisdiccional las gestiones relativas a la enajenación del bien raíz materia del presente juicio, lo anterior por estar en oportunidad de proveer lo relativo al incumplimiento de la ejecución de la sentencia. En agosto de 2012, el Ministerio Público Federal ejercitó la acción de extinción de dominio ante el juez de distrito especializado en contra de Diego García Cimental, también conocido como Eduardo y o Teodoro García Cimental, el Teo. También fueron demandados dos empresarios presuntos prestanombres. Desde el penal de máxima seguridad del altiplano, el Teo contestó mediante escrito que era una falacia que fuera el dueño del inmueble, consistente en casa y terreno. Dijo no tener el derecho de propiedad que se le atribuía, pues solo disfrutaba de la posesión por arrendamiento de la finca. Sobre el dinero asegurado, aceptó era suyo, pero que tenía procedencia lícita, producto de la actividad comercial de compra-venta de carros a la que, según él, se dedicaba. Sus codemandados, los empresarios, no contestaron la demanda. En ese entonces, los peritos oficiales de la PGR estimaron que el valor comercial de esta propiedad, que contaba con alberca, era de 8 millones 771 mil pesos. El juez resolvió que las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal, básicamente las imputaciones en diversas causas penales, demostraron que el dinero y el bien inmueble son producto del delito de la delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud. En el caso del Karateka, Carlos Gamiño González, a él le decomisaron alhajas valuadas en 255 mil 665 pesos. Pasaron a manos del gobierno por sentencia dictada el 5 de enero de 2018 y por informes recibidos por el juez de extinción de dominio por parte de la Administración titular jurídico de bienes muebles y abandonados del servicio de administración y enajenación de bienes se conoció que fueron comercializadas mediante la subasta presencial de fecha 31 de mayo del año en curso y entre las joyas que se destacan pues había, fíjense nada más, cinco piezas muy interesantes, una esclava Rolex de 14 kilates, un collar tipo esfera de 14 kilates y un anillo de 14 kilates con peso total de 147.8 gramos, por ello se solicitaron 31 mil pesos, un reloj Rolex modelo Oyster, caja y pulso fabricado en acero, oro amarillo fue cotizado en 110 mil pesos y finalmente otro Rolex modelo Oyster Datejust, caja y pulso en acero y oro amarillo en una postura inicial de 36 mil pesos. Así han ido pues recuperando los bienes que ya estaban en los juzgados y que ahora el servicio de administración y enajenación de bienes se está quedando para venderlos, para subastarlos y pues que el dinero regrese al erario, que se invierte en otra cosa, pero es muy difícil encontrarse casos como estos, yo no recuerdo muchos, por eso me llamó tanto la atención, además del nombre de los delincuentes, de los dueños de estos, de estas propiedades, de estos vehículos, de estas joyas, que son tres de los delincuentes más sanguinarios del cártel Arellano Félix, después socios del cártel de Sinaloa, en fin, y que provocaron durante su época de libertad del crimen organizado en Tijuana, pues verdaderas tragedias, masacres a cada rato, la guerra, la guerra entre el Chapo y el cártel Arellano Félix, tuvo como protagonistas al Teo, al Muletas y al Karateka, sus propiedades empiezan poco a poco a regresar, cuando menos al erario y que sirvan para otra cosa.